Y conforme pasan los minutos, la información también se sigue conociendo y en la plataforma virtual de Twitter vamos a seguir dándole lectura a estas noticias que nos comenta en esta oportunidad el cuerpo de bomberos municipales que en el Boulevard Liberación y Cuarta Avenida Zona 8 nos dan a conocer que personas de sexo femenino han resultado heridas por arma blanca dentro del transporte de ruta urbana. El cuerpo de bomberos municipales las han trasladado al Ix 719 y otra es estabilizada por crisis nerviosa en el lugar. Ahí está justamente lo que le estamos indicando, las fotografías de la mujer que fue estabilizada en el lugar para que veamos cómo ha resultado bastante afectada de los nervios. Ella pues ha tenido crisis nerviosa al momento de observar lo que había sucedido. Ya hay elementos de la PMT, cuerpo de bomberos municipales en este lugar y el bus rojo que usted ve ahí fue justamente el blanco. Nos comunicamos con Maynor Ruano del cuerpo de bomberos para que nos dé a conocer qué fue lo que exactamente sucedió con estas mujeres. Muy buenos días, Maynor, le escuchamos. Muy buenos días, en efecto, pues ahí en la dirección antes indicada se origina un asalto en el interior del bus de la ruta 40. Esto pues provoca que la gente del interior del bus se oponga y esto inicia una riña en el interior de dicho bus entre tres señoritas, dos de ellas, el cual pues presuntamente estaban asaltando a la tercera. Ella se opone y se origina la riña. Luego de que iniciarse la riña, pues se originan otros disparos y ahí a cercanías para proteger a las presuntas delincuentes. Con tres municipales, pues asistimos a una señora con siete meses de gestación que hiciste crisis nerviosa. Esto es presenciar esta riña y escuchar las detonaciones de arma de fuego. Sin embargo, se atiende a Michelle Errarte, quien es herida con un arma blanca en el brazo izquierdo. Según indicó, pues que la estaban asaltando y a la oponerse, pues deciden agredirla con arma blanca. Por lo consiguiente, pues que comunicamos y nos hicimos presentes y le ayudamos a la asistencia a tres criterios y le ayudamos al Seguro Social. Así es, entonces, en resumen, queremos darle a conocer al televidente que una de las personas, una de las pasajeras que observó esta situación, pues tuvo crisis nerviosa, fue estabilizada en este lugar. Entonces, ¿fueron dos las trasladadas o una, Maynor? Solo es una persona, la señorita Michelle Errarte, que recibe esa herida con arma blanca en el brazo izquierdo. Comunicamos y le ameritaba una cirugía menor en el brazo izquierdo por los consiguientes trasladadas al Seguro Social. Y la señora, que con siete meses de gestación, ella se le brinda la asistencia a la asistencia a la hospitalaria para crisis nerviosa, sin negar. Bueno, nos ha quedado más que claro, entonces, la situación de las personas que resultaron afectadas. ¿Qué se sabe de los agresores, Maynor? De esos, en realidad, desconocemos, en cuanto a la situación de los agresores, ya es parte de la Policía Nacional Civil. Quienes hacen sus investigaciones correspondientes en estos momentos, ellos determinarán qué es lo que sucedió en el lugar. Bueno, muchas gracias a Maynor Ruano, del Cuerpo de Bomberos Municipales, que atendieron esta emergencia, por trasladarnos y aclararnos qué fue lo que sucedió. Dos mujeres afectadas, una en estado de gestación con siete meses, justamente, que se sorprendió al momento de observar lo que había sucedido. Presentó crisis nerviosas, fue estabilizada en ese lugar. Y la otra mujer, que sí recibió una herida, puso cortante en su brazo izquierdo, fue trasladada al IC7-19 para que se le realice una cirugía menor, debido a la herida que presentó, justamente, por este ataque, que fue en el interior de este bus color rojo, que fue tomado por asalto en horas de la mañana, justamente, de la ruta 40R, que sabemos que esta es una ruta bastante asediada por parte de los delincuentes. Así que esperamos la pronta recuperación de la mujer, de las dos mujeres, una de las que sufrió crisis nerviosa y la que usted ve justamente ahí, que está siendo atendida por la herida que presentó en su brazo izquierdo. Así que, atención a las autoridades, están siendo asaltadas estas unidades de la 40R en diferentes ocasiones, así que, a brindarle la seguridad a los usuarios. ¡Gracias!